... Aunque nació como una celebración puramente religiosa... ...coincidiendo con el 19 de marzo, día de San José... ...hoy, el Día del Padre, es una celebración civil más. Y como cada año llegadas estas fechas... ...el Centro Comercial Alberto Urense Centro... ...lanza su propia campaña... ...esta vez con un reclamo de lo más atractivo. Es una propuesta muy divertida... ...porque es un vuelo en avioneta... ...entre la... ...bueno, la forma de participar es muy sencilla... ...muy intuitiva, porque es un código QR... ...que tenemos aquí... ...escaneamos el código QR... ...metemos el importe de la compra... ...y entraría automáticamente en el sorteo... ...de un vuelo para el padre... ...eso lo queremos dejar claro... ...porque a los hijos los dejamos en tierra... ...o a las hijas... ...entonces esto es sólo para el padre. Deciros que es una... ...una actividad financiada por la... ...por la Junta de Galicia... ...que es, bueno, pues con... ...de la administración quizás que más nos apoya... ...o quizás que más nos apoya... ...no, la que más nos apoya... ...y bueno, es una forma también de reivindicar... ...que el día del padre... ...el segundo domingo de marzo... ...que es lo que pretendemos... ...bueno, quede como fecha estanca... ...y que el día del padre sea consolidado en esa fecha... ...no, para no andar con vaivenes. El propio Luis Rivera nos explica... ...cómo conseguir una de estas papeletas. En cualquier establecimiento... ...el centro comercial abierto... ...que está en la cartelería puesta... ...eh, haces tu compra... ...escaneamos el código con el teléfono móvil... ...cubrimos los datos que nos pide... ...eso va directamente a la web... ...del, al programa del sorteo... ...y luego eso ya se hace un sorteo... ...ya el mismo, el mismo, como se dice... ...el mismo sistema, hace el sorteo... ...y el que le ha afortunado... ...bueno, pues se dará un paseíto... ...por los cielos sobresanos... ...que debe ser bastante chulo. El primer objetivo de la campaña es, evidentemente... ...aumentar el número de ventas estos días... ...pero no es el único. Creemos que es una fecha... ...que es buena para el comercio... ...es buena para la hostelería... ...es buena para la hostelería... ...y entonces, bueno, pues hay que dinamizar... ...para que la gente se anime... ...y es un poquito... ...bueno, pues ya digo, pues... ...o sea, reactivar un poco... ...el aspecto comercial de la ciudad. Animar a la gente que compre, que disfrute... ...que salga a cenar... ...y que celebre el Día del Padre como se merece. Los comerciantes plantean una vieja demanda... ...con respecto a esta fecha... ...establecer un día fijo... ...independientemente de que San José... ...sea festivo o no... ...y separando lo que es la celebración religiosa... ...de la civil. ...más que queramos que sea un día festivo... ...que va a ser más complicado... ...porque eso depende de la Ciudad de Galicia... ...queremos que quede como una fecha estanca... ...es decir, si no... ...cada año estamos siempre con la misma disquisición... ...que sea el San Juan, si el San José... ...bueno, pues lo mismo que en su día... ...el Día de la Madre pasó de ser el Día de la Inmaculada... ...al primer domingo de mayo... ...bueno, nosotros hacemos el juego... ...porque la Madre sabemos quién... ...todos tenemos una Madre... ...el Padre es un poco más relativo... ...entonces, el Padre que sea... ...el segundo domingo de marzo... ...un poquito, pues... ...para poner en valor lo que tiene valor... ...que es la Madre, ¿no? ...el Padre es un poco aleatorio... ...y entonces, bueno, pues... ...eso es lo que pretendemos... ...entonces, que quede como una fecha ya... ...que la gente ya sepa que el segundo domingo de marzo... ...pues es el Día del Padre... ...independientemente del San José... ...también queremos desligarlo un poco... ...del tema religioso, etcétera, etcétera... ...porque ahí no queremos entrar... ...pero bueno, que quede esa fecha... ...el segundo domingo de marzo... ...como Día del Padre... ...pues para que sea... ...es otro atractivo más a nivel comercial... ...y a nivel hostelería, por supuesto, claro. Las Galerías Vía Cambre de la Ciudad... ...acogen una tienda de moda de caballero... ...especializada en sastrería... ...se trata de Ángelo Milano. Nosotros siempre en la tienda trabajamos... ...dos líneas importantes... ...que es la línea de Sport... ...que bueno, sigue con el pantalón de algodón... ...un poco a lo mejor más atrevido en cuanto a colorido... ...en camisas, polos, camiseta... ...y luego la otra línea que es la línea de sastrería... ...la sastrería tanto de invitado... ...o trabajo... ...como la sastrería de ceremonia... ...entonces bueno, ahí sí que hay... ...mucho más complemento... ...digamos, hay mucha más variedad... ...cada vez más... ...el hombre cada vez se viste más y mejor... ...o tiene muchas más posibilidades... ...para acudir a un evento... ...y llamar la atención... ...entonces bueno, nosotros lo que trabajamos... ...es un poco cada vez más esa línea... ...o esas dos líneas... ...a mayores también... ...¿cuál es otra línea de negocio... ...que trabajamos mucho?... ...pues la parte de uniformidad... ...también hacemos uniformes... ...tanto para empresa... ...como para distintos colectivos... ...administración pública... ...colegio... ...bueno, tocamos... ...varios palos". Los clientes pueden pedir cita previa... ...para recibir asesoramiento... ...y atención personalizada. A partir de ahí, pues es una... ...digamos, una atención mucho más dedicada... ...en cuanto al tiempo que tienes que prestarle al cliente... ...porque hay que probar muchas cosas... ...de fabricantes, tejidos, modelos, colores... ...combinaciones... ...y una vez que lo tenemos definido... ...y que el cliente lo tiene claro... ...lo que hacemos es hacer una reserva... ...de eso que el cliente nos separa o nos compra... ...y volvemos a citarnos con él... ...pues a tres, cuatro semanas vista... ...del evento o de la ceremonia... ...ahí hacemos toda la toma de medidas... ...adaptaciones, personalizaciones... ...y después ya sólo sería... ...lo que es la entrega de todo esto. Que el Día del Padre haya dejado de ser festivo... ...en detrimento de San Juan... ...es algo que perjudica al comercio urenzano... ...a lo largo de los años... ...las ventas han ido disminuyendo. Creemos que si fuera festivo... ...efectivamente pudiéramos tener más impacto... ...a la hora de traducirse en venta... ...pero bueno, sí es verdad que en el textil... ...por lo menos nosotros... ...desde hace ya algún tiempo... ...siempre esta fecha ha sido años atrás... ...hace muchos años atrás... ...como una fecha muy importante, muy relevante... ...en venta... ...pero cada vez viene siendo un poquito menos... ...¿por qué? Porque bueno, pues las prioridades en compra... ...para el Día del Padre... ...pues a lo mejor están enfocadas... ...en otro tipo de producto... ...más tecnológico... ...pero bueno... ...sigue siendo una fecha en la que... ...tienes un repunte en venta... ...no como tenías antaño... ...pero sí, bueno... ...nos hubiera favorecido el que fuese un día festivo. Y si la ropa es una opción de lo más recurrente... ...en Enredos nos proponen una más dulce. Para la campaña del Día del Padre... ...tenemos preparadas... ...brochetas de gominolas... ...unos trofeos que tienen un habanero de chocolate... ...gominolas... ...tazas personalizadas... ...bueno, en fin, un poco... ...un mundo de gominolas para el Día del Padre... ...que se endulce un poquito. Conscientes de que la mayoría... ...dejamos el tema de los regalos para última hora... ...aquí nos encontramos soluciones rápidas... ...y para todos los gustos... ...además de los regalos que ya están preparados... ...el cliente puede hacer su propio encargo. Las campañas cada vez son más ajustadas... ...y la gente deja todo para última hora... ...hay gente muy previsora que se adelanta muchísimo... ...pero lo normal es vender en los propios días... ...del Día del Padre... ...nos adaptamos al presupuesto... ...y a la idea que tenga el cliente... ...e intentamos pues hacerlo lo mejor posible... ...que quede contento". Este año el Día del Padre... ...además está muy cerca de otra campaña importante... ...la de Pascua... ...por lo que en enredos ya están preparados. De cara a Pascua pues tenemos huevos de Pascua... ...decorados personalizados por nosotros mismos... ...se vende mucho el huevo con peluche... ...y después huevos de licencias, de Barbie, de Hot Wheels... ...de patrulla canina... ...bueno tenemos una variedad muy grande de huevos de Pascua... ...para que la gente encuentre el huevo que necesita... ...para su ahijado... ...que es el regalo más bonito que se le puede hacer. Aquí podemos encontrar desde la más amplia variedad... ...de golosinas y dulces... ...a pan fresco cada día. Tenemos las últimas novedades en Gominolas... ...parece que es un mundo que está creciendo muchísimo... ...la Gominola ahora es un mundo sano... ...aunque la gente piense que no... ...los colorantes son naturales... ...no tienen exceso de azúcar... ...hay novedades seguido... ...chocolate, un sinfín también de chocolates... ...con azúcar, sin azúcar, sin lactosa... ...caramelos con azúcar, sin azúcar... ...para celíacos hay muchísimos productos... ...y después tenemos helados, bollería... ...pán, una sección de panadería importante también... ...y un mundo dulce y salado. Enredos tiene cuatro tiendas en Ourense... ...en Santo Domingo, Remedios, Vallinclán... ...y Centro Comercial Pontevella... ...exceptuando esta última... ...el resto abre todos los días del año... ...de nueve a dos y media... ...y de cuatro y media a nueve. Así como o PAI non hai máis que un... ...tamen o comercio local é imprescindible... ...para a vida das nosas vilas e cidades. Este día do PAI merca os teus agasallos... ...nos comercios de proximidade... ...porque comercio local non hai máis que un. É unha mensaxe da Federación de Comercio de Ourense... ...en colaboración coa Deputación de Ourense. Comerciantes, hosteleros... ...todos reivindican esta fecha... ...como un modo de dinamizar máis la campaña... ...el momento en el que estamos... ...pero non podemos olvidar tamén... ...la parte emocional, la de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!